Yo en estos días, leí en unos cables internacionales, quiero comentarlos con ustedes, son las 6.27 minutos de esta tarde. Les traigo un mazazo. Les traigo un video, mientras Diosdado calienta el brazo. ¿Tiene el brazo? ¿Está fino? Está fino, güey. Yo lo que leí, no lo creí. Yo dije, esto es mentira. Era un cable internacional, estábamos en pleno carnaval. Mientras nuestro pueblo andaba emparrandado, en carroza, bailando, compartiendo en familia, en la playa, en los ríos, en las montañas. Yo leí la nota de unas declaraciones del presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y yo dije, esto no es verdad. Por muy de derecha, por muy oligarca que sea, Pedro Pablo Kuczynski, por muy ciudadano estadounidense que sea, esto no es verdad. Porque el cable internacional decía que el presidente del Perú, en una conferencia en los Estados Unidos, en la Universidad de Princeton, con motivo de su visita a los Estados Unidos, donde se reunió con el presidente Donald Trump, había declarado que los latinoamericanos éramos algo así como unos perros, echados en una alfombra, y que no éramos un problema para los Estados Unidos. salvo Venezuela. Algo así, leí. Entonces yo dije, no, esto no puede ser cierto. Ningún latinoamericano, jamás en la vida, de verdad, declararía esto. Nadie, un europeo no declararía de los europeos, que son unos perros arrastrados, de ninguna forma, no, nunca lo declararía. Un estadounidense no declararía de su país, de su región, sobre eso. Yo digo, no, un latinoamericano no puede declarar esto. Nadie, un asiático, un africano. Entonces yo dije, bueno, consíganme el video, para decir verdad. Y conseguí el video. Y lo más triste de todo, porque es la primera vez que un presidente de la república, de un país suramericano, latinoamericano, nuestro americano, declara una barbaridad que ofende el gentilicio, la historia, la dignidad de toda América Latina y el Caribe. Es una barbaridad lo que ha declarado el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Además lo declaró desde Estados Unidos, en inglés, yo quiero compartir con ustedes este video para que ustedes sientan lo mismo que sentí yo cuando lo vi. ¿Están preparados? ¿Quieren ver el video? Sí. Adelante video. Estados Unidos se enfoca en aquellas áreas donde hay problemas, en Medio Oriente y otras zonas del mundo. No invierte mucho tiempo en América Latina porque es como un perro simpático que está durmiendo ahí en la alfombrita y no genera ningún problema. Pero en el caso de Venezuela es un gran problema. Hemos tenido una reunión de líderes latinoamericanos hace poco con el rey de España en Cartagena y yo le dije al ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela a la señora Delcy que su gobierno era insostenible y que tenía que dar un paso al costado. Y obviamente ella no lo recibió muy bien. El gobierno actual de Venezuela no está dispuesto a recibir este tipo de ayuda pero en algún momento va a tener que aceptarlo porque la situación que están enfrentando ahorita no es sostenible. Tenemos que manejarnos con guantes de seda y mano dura. Tiene que haber una idea muy clara de lo que estamos tratando de lograr pero también tiene que ser presentado de una forma muy diplomática. Estados Unidos tienen que tener un rol activo pero no hiperactivo. Yo creo que esa es la forma que nos va a permitir superar esta situación. Absolutamente inaudito lo que dice este presidente del Perú que América Latina es un perro echado ¿ustedes habían visto alguna vez algún líder algún latinoamericano que dijera de nosotros mismos que somos unos perros echados que no somos tomados en cuenta por las élites de Estados Unidos porque estamos echados? Yo a nombre del pueblo venezolano y lo digo y me atrevo a nombre de toda América Latina y el Caribe le hago un llamado al presidente del Perú Pedro Pablo Kuczynski a que públicamente se retracte y rectifique estas declaraciones ofensivas para el gentilicio para el sentimiento latinoamericano y caribeño. A nombre de la patria de Bolívar lo llamo a que reflexione lo que ha dicho es muy ofensivo muy ofensivo no podemos aceptarlo cualquiera puede decir bueno se le chispoteó como decía el chavo del 8 se le chispoteó no se le chispoteó lo dijo en inglés bien pensado él es ese grupo de de gobernantes de la derecha que han llegado a algunos gobiernos por ahora en América Latina que piensan en nuestro pueblo que somos perros que somos despreciables y que hay que arrodillarse a las élites de los Estados Unidos ya cuando ellos se sientan frente al poder en Estados Unidos se sienten menos tienen complejo de inferioridad presidente Pedro Pablo Cucín que reflexione usted apenas acaba de llegar a la presidencia usted llegó con votos prestados que no eran de usted llegó por un sentimiento de repudio a la referencia de lo que fue Fujimori en Perú llegó de carambola se llama eso en el billar ¿verdad? por carambola no llegó por fuerza propia tengo un poco de humildad y si tiene sabiduría errar es de humanos ¿verdad? dicen si cometió un error tiene una forma de enmendarlo yo le hago un llamado respetuoso nosotros que somos los hijos de Bolívar y de Sucre que fueron a Junín y Ayacucho a darle la libertad a Sudamérica entera le pedimos con humildad y con respeto que usted sí no lo tiene con Venezuela se lo decimos con dignidad rectifique porque usted ha ofendido el gentilicio de los latinoamericanos y caribeños y sobre esas ofensas vienen detrás quienes quieren dominarnos reconquistarnos engullirnos frente a la debilidad de gobernantes de derecha en América Latina que van a llamar y a tocar la puerta del imperio para entregar sus riquezas después lo que vienen es políticas de agresión que ya América Latina conoció en el siglo XX estamos en el siglo XXI yo espero y lo digo con humildad con deseo honesto de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski le llegue este mensaje vea el video seguro ni lo ha visto se dé cuenta de la barrabasada que cometió contra nuestro gentilicio y más allá de las diferencias ideológicas que tenemos usted como hombre de derecha pro gringo y nosotros como bolivarianos hombres y mujeres de izquierda revolucionario más allá de las diferencias normales que puede haber en el campo de la política y la ideología usted de un paso al frente de la rectificación porque además después dice América Latina es un perro echado dice ¿no? simpático gracioso salvo Venezuela que se porta mal señor Pedro Pablo Kuczynski anótelo allí Venezuela no es que se porta mal es que aquí estamos haciendo una revolución de independencia de dignidad en Bolívar y la vamos a seguir haciendo fíjense usted desde la llegada de la revolución presidente Toledo cuidado usted sigue los pasos de Toledo y termina preso ahí Toledo el mayor representante y aliado de la MUT ahora anda prófugo en la justicia Alan García ¿dónde está Alan García? todo el que se mete con Venezuela se seca presidente Kuczynski coja mínimo compadre coja mínimo no se meta con Venezuela presidente Kuczynski Perú y Venezuela necesitan presidente que a pesar de sus diferencias políticas e ideológicas nos hablemos nos comuniquemos nos respetemos yo le planteo que además en segundo lugar rectifique su política intervencionista equivocada sobre la revolución bolivariana y sobre nuestra república y más temprano que tarde podamos usted como presidente del Perú y yo como presidente de la república bolivariana de Venezuela hablarnos con respeto y cooperar para el desarrollo y el bienestar de los pueblos del Perú y de Venezuela ese es mi mejor deseo mi mayor voluntad y más temprano que tarde espero verlo es un error lo que cometió vamos a ver esa partecita seguro pasó muy rápido para que ustedes lo escuchan para que se ven puede ser que se le chispoteó un chiste malo pero ha sido muy ofensivo vamos a ver el video otra vez Estados Unidos se enfoca en aquellas áreas donde hay problemas en Medio Oriente y otras zonas del mundo no invierte mucho tiempo en América Latina porque es como un perro simpático que está durmiendo ahí en la alfombrita y no genera ningún problema pero en el caso de Venezuela es un gran problema un error garrafal ofensivo nunca creo creo yo me corregirán los historiadores Diosdado los historiadores podrán corregirlo en la historia de 200 años de república nunca un presidente en funciones ni un líder de alguno de nuestros países había dicho que nuestros pueblos son perros echados Dios santo que tendrá en la mente gente que habla de esa forma ojalá por Cristo por nuestro señor Jesucristo nuestro redentor ojalá ojalá que el señor Pedro Pablo Kuczynski rectifique y nuestros pueblos sigan la senda la senda de lo que somos pueblos de dignidad pueblos rebeldes pueblos de trabajo pueblos de valores que viva el Perú que vivan los libertadores que viva la unión de nuestro pueblo gracias aplausos